Quien de mi te habrá curado, quien te ha dado la anestesia, como si tuvieras amnesia. ¡A la hijo que te desona la vida americana! ¡A la arena y sol! Un ritmo de otro lugar, no me hagas esperar, ¡go! ¡Baila! En la tristeza de mi diario, en la soledad de mi habitación, en mi recuerdo más lejano, en mi primera lágrima de amor. Empezó el party, caíle, menea tu cintura, no lo dejes caer, porque ha empezado la rumba, mi cuerpo pide, rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo pide, rumba, hasta que salga el sol.